Hoy nos toca aquí, junto con Ignacio y Juan Martín, a quienes voy a presentar ahora, hablar, comentar sobre una nueva orientación en la Licenciatura en Comunicación, que es Analítica de Datos e Innovación. Es una orientación innovadora y rupturista, innovadora en Uruguay y en la región, y es nueva en el mundo. Hablamos con un montón de empresas a la hora de diseñar este programa, y algunos nos decían, mandame cuatro ya, mandame ocho ya, o decir, si no, tenés que esperar cuatro años para que haya egresados. Pero realmente hay una... Nosotros estamos respondiendo a una necesidad en el mercado, y es la necesidad de formar personas en el área de comunicación que se sientan cómodos con los datos, que se sientan cómodos analizando datos. Lo que llamamos los ambidiestros cerebrales, es decir, que pueden usar ambos lados del cerebro, rompiendo aquel paradigma de que, o sos bueno para las letras o sos bueno para los números. Esta es la persona que se siente cómodo con los números, que se siente cómodo con una planilla de Excel, que sabe leer números, que sabe manejar porcentajes, que se siente cómodo con estadísticas, que sabe analizar gráficas, que sabe pedir información, que se siente cómodo con eso, pero que al mismo tiempo también se siente cómodo con la comunicación y con la creatividad. ¿Por qué no? A veces llama la atención que haya un contador que sepa tocar la guitarra. Bueno, ¿por qué no? Durante muchos años existió este paradigma de que o sos bueno por una cosa o sos bueno para la otra, pero no para las dos. Y en realidad es un paradigma un poco absurdo y simplista. Hay un montón de personas que se sienten cómodos manejando tanto datos como comunicación en sus distintas formas. Eso es lo que pretende esta nueva orientación de la licenciatura de comunicación. Además del área innovación, que la innovación ha sido, bueno, la innovación es parte hoy cotidiana, si se quiere, especialmente en época de pandemia, pero las empresas ya en los últimos años vienen con unos ritmos de innovación vertiginosos que exigen que las empresas y las organizaciones estén en cambio constante lanzando nuevos productos, creando nuevos departamentos. Eliminando departamentos viejos, o sea, la innovación es un área que requiere una gestión especial y que requiere de un comunicador que esté entrenado, que se sienta cómodo, que entienda los procesos de innovación y que lo pueda liderar en muchos casos. Eso es lo que busca esta nueva orientación, analítica de datos e innovación. Es un comunicador que se siente cómodo y que es capaz de analizar datos. Y eso es nuevo en el mercado, no existe y es muy demandado. Y es un comunicador que puede liderar equipos de innovación que requieren un cambio, que requieren una comunicación para que la innovación funcione. Innovación sin comunicación fracasa. Entonces, este es un nuevo perfil en Uruguay y es un perfil también nuevo. En Uruguay somos los primeros primeros en el mundo, hay algunas universidades pioneras que ya lo han lanzado. Entonces, bueno, pensemos por ejemplo, yo qué sé, Netflix. Pensamos en Netflix, bueno, Netflix analiza datos y en base a eso decide qué sugerirnos, ¿no? Y podríamos hablar lo mismo de Facebook, de Instagram, etc. Los bancos tienen que estar analizando datos de comportamiento de sus clientes para decidir qué comunicaciones lanzar, para decidir qué promociones ofrecer. En fin, hay muchísima demanda de la cual vamos a estar hablando ahora. Les presento a nuestros invitados, a Ignacio Rossi. Ignacio es un amigo, primero que nada. Ignacio es licenciado en Comunicación Publicitaria de aquí, de nuestra casa, de la Universidad Orte. Tiene un posgrado en Marketing y tiene 15 años de experiencia en el rubro financiero. Estamos trabajando 12 años en Pronto, una empresa súper innovadora, una empresa que creció rapidísimo, que seguramente le exigió a Ignacio adaptarse a las distintas etapas que recorrió pronto en muy corto tiempo, ¿no? Y actualmente es gerente comercial en ANDA, otra empresa financiera, pero que no es solo financiera, porque además eso le permite participar activamente en sectores como el sector inmobiliario y conocerlo bien, el sector del turismo y de salud, siempre desde el lado financiero, ¿no? Pero incorporar, ingresar, incursionar en otros sectores también. Ignacio también fue presidente de la Cámara de Anunciantes entre 2017 y 2019. Actualmente es vicepresidente de la Cámara de Anunciantes y fue electo como futuro presidente, o sea, va a ejercer la presidencia de la CONARP, que es el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria. Es decir, que es un hombre de la comunicación, trabajando como gerente en el sector financiero, con lo cual necesariamente trabaja con datos y se siente cómodo con datos. También les voy a presentar Juan Martín Bass. Juan Martín Bass se define como Digital Marketing and Audience Manager, ¿no? O sea, que se dedica al marketing digital y al manejo o a la gerencia de audiencias, que es bien de lo que vamos a hablar ahora. Es docente aquí en ORT en la materia que se llama Gestión de Públicos y Audiencias. Es gerente de audiencias en el país, o sea, que maneja esta relación con los públicos a los cuales el país apunta o los que están suscriptos al país. O sea, que efectivamente es una persona que está en contacto con datos y con comunicación permanentemente como parte de su día a día, ¿no? También es director de Easy Digital Agency, con lo cual completa su perfil de practitioner en el área de comunicación y de datos. O sea, que acá tenemos dos expertos que están viviendo esta profesión, formados en parte en la cancha, digamos, ¿no? Porque ambos fueron formados en una disciplina, pero después tuvieron que adaptarse a la otra para poder ser estos ambidiestros cerebrales de los que hablábamos, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta. Esto es un diálogo. Yo se la dirijo a Ignacio, primero. Ignacio, cuando vos estudiaste, estudiaste liciatura en comunicación, orientación publicidad. No existía esta formación en analítica de datos, ¿no? ¿Siempre te sentiste cómodo con los datos? ¿Siempre fue parte de tu vocación? ¿Lo fuiste descubriendo? ¿Cómo fue tu relación con esto? De tener una formación, por un lado, que te sesga, si se quiere, que te brinda la habilidad, pero después en la cancha tener que adaptarte a otra realidad. Bueno, ¿cómo estás, Héctor? Muchas gracias, primero, por la invitación. ¿Sabes que hoy de mañana pensaba que hace 22 años yo participé de un open house en ORT, en el auditorio de lo que era la vieja facultad de comunicación, en donde es la de Cuarein y Mercedes? Y me acordé pila, claro, en el momento de la presencialidad, y está muy bueno, la verdad, esta instancia, ojalá los participantes lo puedan aprovechar, porque a mí por lo menos me determinó en ese momento elegir la casa que tanto quiero, y bueno, elegí en ese momento, como decías tú, la licenciatura en comunicación publicitaria. Sí, la verdad que en ese momento yo venía, obviamente mi formación a nivel de liceo era para el lado de las letras, no tanto en la ingeniería, venía al lado más de derecho. La comunicación era algo latente, que no conocía tanto, de hecho yo participé, hice la primera carrera que elegí, fue derecho, no fue comunicación, algo que la verdad, bueno, me di cuenta por lo menos a tiempo, creo que bien a tiempo, de que no era por donde quería ir, y luego de lo que era la comunicación, de una orientación ya publicidad, creo que definía desde Rank, ahí no tenía muchas dudas. Obviamente que uno en el medio te va gustando cosas de las otras orientaciones, por lo menos en el programa que yo hice, eran las tres orientaciones, periodismo, publicidad y audiovisual, y bueno, a partir de que empecé a trabajar, perdón, a estudiar en ORT, y luego mis primeros trabajos, ya más vinculados a la parte de marketing, que yo estuve más siempre vinculado, más del lado del anunciante, no tanto de la agencia, pude entrar a pronto, como tú decías, exactamente es una empresa muy innovadora, donde el dato era todo, de hecho, había algunos conceptos muy interesantes, que se conseguía, no como una empresa financiera, sino como una empresa tecnológica, que vendía productos financieros, o sea, esa era la definición, o sea, lo que hoy le llaman vintage, tiene un lindo nombre, en ese momento no existía, pero ya se pensaba como una vintage, por lo cual, el dato era fundamental para toda la toma de decisiones, o sea, todo se tenía que medir, siempre había premisas muy de libro, pero que se aplicaban, que no se puede gestionar lo que no se puede medir, y eso es cierto, por lo cual, hasta cualquier orientación que uno haga, por más que piense que no hay un dato atrás, tiene que haber un dato atrás, es imposible, o sea, nosotros podemos cualitativamente decir, bien, estamos trabajando bien, estamos no teniendo mucha energía, ahora, cuantitativamente, ¿cómo lo mostramos? ¿cuánto, en algún lado, cuánto vendimos, o cuánto público alcanzamos? De cualquier ámbito, creo que tiene que estar presente, y bueno, y eso fue, para mí, un aprendizaje que, hoy se habla mucho del nativo digital, yo no me siento un nativo en datos, lo fui aprendiendo, aprendiendo de las dos formas, con H también en el medio, o sea, tomando, adquiriendo, como te decía, en la conversación, pasar más del Word y el PowerPoint, al Excel, pero, en la justa medida, o sea, yo siento, que, contar con información, es la mejor forma de tomar decisiones, le podemos cerrar, pero le puede cerrar menos, después está, cómo lo traducís, y ahí creo que es donde también, este rol de comunicación, y datos, se empiezan como a combinar, ese estar, entender cómo decodificar, la información, para luego traducirla, en algo que logre un impacto, donde uno trabaje, a mí me tocaba, bueno, tener que promocionar los productos, crearlos y demás, y tenían que entender la realidad, y la verdad que la realidad, la podía entender, desde el punto de vista de la observación, desde lo que te venían a decir, y otra, desde cómo recabar esos datos, por lo cual, la verdad que si hago, pienso para atrás, esta hubiera sido una orientación, que me hubiera encantado, porque, yo siempre digo que cuando, en la facultad, después, que elegí la parte de publicidad, y los roles que habían, estaban todos muy enfocados, en tema agencia, y yo no me sentía cómodo, en ninguno, tal vez capaz que este, más allá que la agencia, igual también, creo que las agencias, han cambiado muchísimo, y hoy tienen que tomar más datos, pero creo que esta es una, una carrera, que hubiera, claramente elegido, en ese momento, capaz que a veces uno, por no conocerla, es más difícil, pero después que lo conoce, entiende, lo importante, y lo valioso que es. Qué bueno, muchas gracias Ignacio, Juan Martín, quisiera, que nos comentes, de alguna manera, cómo, cómo es tu cargo, cómo es esto, de estar manejando datos, en una empresa de comunicación, no, este, contanos un poco, cómo, cómo, cómo es el rol, tu rol, en, en, en un medio de comunicación. Hola Héctor, la verdad, que para, para una empresa de comunicación, para nosotros en el país, fue todo un desafío, ¿no? Esto es algo que, es nuevo, o sea, como, como es nueva la orientación, es nuevo, también para el mercado, nosotros empezamos, hace seis años, con esta idea, de, de tener un área de audiencias, de tener un control, sobre las audiencias, y no que fuera, algo aleatorio, o algo en donde, cada área tomaba decisiones, en base a lo que entendía, o la observación, como decía Ignacio, o algunas áreas que podían tener, un poco más, de, de, de conocimientos, y tomar alguna decisión, por datos, la idea era centralizar, todo el conocimiento, de nuestras audiencias, en un lugar, en donde la empresa pudiera, respaldar sus decisiones, entonces, hoy en día, esta área tiene, el control de, por ejemplo, todas las bases de datos, del medio, todos los clientes que pasan, todo el tratamiento, que se le da a esos datos, están en control, de un área de audiencias, y todas las áreas, las diferentes áreas comerciales, de marketing, la parte periodística, también, se nutren de esta información, para tomar decisiones, desde, cómo hacer una campaña, lanzamiento de un producto, cómo asesorar a una marca, que quiere pautar en el diario, o cómo, o decidir, cómo se va a enfocar, determinado contenido periodístico, o, si vale la pena, o no vale la pena, desarrollar una sección, por ejemplo, periodística, dentro del diario, en base, a los datos de la audiencia, ¿no? O sea, hoy el proceso, de creación de un producto, cambió, y se nace, del conocimiento, de la audiencia, y no, como antes, que quizás, se decidía un producto, y luego veíamos, cómo hacemos, calzar la campaña publicitaria, y cómo podemos enganchar a la gente, para que compre, ahora es al revés, vamos a definir, un producto específico, en base, a lo que sabemos, que va a funcionar, y esto, hay que estudiarlo, entonces, toda esa parte, ahí hay una conjunción, entre todos los números, pero toda la parte creativa, ¿no? De, estar mirando los números, pero pensando, que no son números, o sea, que a partir de eso, hay oportunidades, que a partir de eso, hay negocios, que a partir de eso, hay que comunicar, tiene otro componente, y luego, otro de los desafíos, que no es menor, es que hoy, cada vez es más relevante, este tema, y, cada vez se necesita, ser más profesionales, en este tema, ¿por qué? Por los riesgos, que trae, el tema de los datos, antes de, de esta charla, estábamos en una reunión, de seguridad de datos, y, viendo, cuáles son, qué son las cosas, que tenemos que hacer, para garantizarle, a los usuarios, la seguridad de sus datos, y eso, y eso está legislado, y eso, hay leyes, sobre eso, que alguien las tiene que, que manejar dentro de la empresa, y no puede estar librado al azar, y tiene que estar, centralizado en un lugar, que no es tecnología, ni tampoco es un estudio jurídico, o sea, realmente, es otra entidad, que trabaja los datos, dentro del negocio, con otra visión, diferente. Qué bueno, me resultó fuerte, la frase esa, de centralizar el conocimiento, y lo mismo, las campañas, que se realizan, son a partir de, este, el conocimiento, que brindan, que brindan los datos, y que, me resulta muy interesante, esto que decís, que, primero tenemos que tener, esos datos, para después, tomar decisiones, de comunicación, o de creación de productos, cosa que antes, de repente, se manejaba de otra manera, porque no existía la posibilidad, y analizar grandes datos, como existen hoy, el business intelligence, o este, la posibilidad de usar, paquetes de software, que apretás vosotros botones, y que, ya sabés, no quiero decir vosotros botones, porque no es tan sencillo, pero, pero, paquetes que te permiten, analizar grandes, este, cantidad de información, fácilmente, y a partir de ahí, decidir qué hacer, que eso es un poco, la, a lo que apunta, esta formación, o sea, hoy existen gente, con capacidad, de analizar, existen economistas, existen ingenieros, sin sistemas, que tienen la capacidad, de analizar, pero, es difícil, lo que nos cuentan las empresas, lo que vemos en el mundo, es que, es difícil, encontrar personas, que puedan, no solamente analizar, sino también, saber qué hacer, en particular, qué comunicar, a partir de esos datos, ¿no? Lo que nos cuentan las empresas, es que, es que, tienen que formar, a las personas, en el cargo, duran, poniéndolos meses, o años, o construir equipos, multidisciplinarios, porque no existen personas, que tengan, ambas, formación, en ambas áreas, entonces, te pregunto, Juan Martín, este, Ignacio, sentiste libre, también, de participar, pero, qué nuevos perfiles, qué nuevos cargos, ves que, que están, creándose, a partir de estas posibilidades, de analizar. Y bueno, tenés, tenés muchos roles, porque, como tú decías, el análisis de datos, a secas, empieza, a no ser tan atractivo, esa área, de datos, quizás, que antes estaba alojada, en un departamento, de tecnología, empieza, a quedar, desfasada, porque no le dan, la velocidad, ni está involucrada, dentro del negocio, dentro de los procesos, de la empresa, como para dar respuestas rápidas. Entonces, eso empieza a salir, del área de tecnología, y empieza a involucrarse más, en un sector de negocios, que puede ser, un departamento comercial, o puede ser un área de marketing. Yo creo que, las áreas de marketing, cada vez tienen más esto de datos, y ya no es más, simplemente el proceso, y armar las campañas de datos, sino que hay un análisis, hay una elaboración, hay eso que hablabas, de la innovación, ¿no? ¿Qué podemos innovar? ¿Qué podemos hacer diferente? Basarnos en tecnología, y en datos, para generar, para empujar resultados. Y esta gente, tiene que saber ver resultados, este nuevo perfil. A mí me pasa, cuando estamos buscando, gente para estos perfiles, que algo que le pedimos, son habilidades sociales, porque necesitamos, que para afuera, y para adentro, se comunique. Entonces, tú puedes tener, un excelente análisis, pero si ese análisis, no lo comunicas bien, dentro de la empresa, la gente no lo va a entender, porque es muy técnico. Y si con esos datos, no lográs hacer, una excelente campaña, y pegarle exactamente, en los conceptos, en la parte blanda, también. Entonces, ese nexo, es lo que, lo que creo hoy, que se está buscando, y lo ves en los ejemplos, que mencionabas, Netflix, Facebook, todas las empresas, que están trabajando con datos, no son matemáticos. Realmente, es gente que tiene, un muy buen criterio, y hace cosas con eso. Sí, hablás de, hablás del criterio, ¿no? Creo que está bueno, porque no es solamente, analizar, sino tener criterio, para después, tomar decisiones. Los datos, no toman decisiones. Los datos, arrojan información, si los sabemos leer, y después, hay que tomar decisiones, ¿no? Y eso es un poco, el perfil, de la persona, que queremos formar, el que sabe leer los datos, y sabe tomar decisiones, en particular, decisiones de comunicación. Lo cual, me decía, hoy hablaba más temprano, con Ignacio, y me dijo una frase, que me gustó mucho, que fue la de, humanizar los datos. Me dijiste Ignacio, ¿no? Que es un poco, el rol de esta persona, es de humanizar los datos, es decir, convertir los datos, que vos también, Juan, lo mencionabas, de alguna manera, ¿no? Ignacio, ¿qué potencial, ves en el mercado, para cargos, este, con esta formación? Nuestra experiencia, de haber hablado con empresas, fue sumamente auspiciosa, ¿no? Pero, contanos vos, un poco, qué es lo que estás observando, cómo ves el futuro, de una formación, de este tipo. No, es un rol muy demandado, la verdad, es un rol, que cada día, es más presente, yo, a veces digo, está de moda, pasa un poco, como IT, viste que la industria del IT, es muy complicada, es muy complicada la captación, y es muy complicada la retención, de esos perfiles, porque, como decías tú, muchas veces, hay que irlo formando, en la propia realidad, entonces, todo el tiempo, que te lleva a formar, una persona, que se te vaya, es como que, uno siempre, decía que a todo el mundo, le vaya bien, y que pueda superarse, pero obviamente, es un tiempo, que uno invierte, que luego, no es tan fácil, que venga otro, y lo sustituya, por lo cual, yo lo que estoy viendo, de hecho, hoy te contaba, nosotros, cuando ingreso a ANDA, hace tres años, un poco más, una de las primeras decisiones, fue reestructurar el equipo, y una de las decisiones, fue crear un área, de Business Intelligence, un poco lo que decía Juan, es tal cual, o sea, siempre fue como, una propiedad, de un área, de tecnología, tener datos, pero la verdad, que el dato frío, no te dice nada, o sea, si te dice, pero tenés que hacer algo, con eso, o sea, tener información, yo puedo tener, miles y miles, y miles de investigaciones, todo el tiempo, y cada día, es más fácil, tener resultados rápidos, porque, todos vivimos, el hecho de pedir una investigación, y el tiempo que uno lleva, y a veces, y a veces, los tiempos, no acompañan ese ritmo, tenés que tomar decisiones, a veces, con datos más rápidos, o con, con algunos sondeos, y demás, el tema es, qué haces con todo eso, o sea, ese volumen de información, la estructurada, la no estructurada, qué haces, porque en definitiva, lo que buscas, es tener un resultado, y ese resultado, se tiene que traducir en una acción, y esa acción, la tiene que tomar una persona, o un grupo de personas, que tienen que lograr algo, traducirlo en ese, en esa acción, que sea comunicación, a veces uno, vivía, antes era, siempre decimos, ¿no?, que lo que venimos comunicando de antes, era más fácil comunicar, porque, pocos medios, nada, era capaz que más caro, y hoy es más difícil, porque tenés muchos segmentos, tenés mucha fuga de público, para diferentes medios, cómo lográs, no es lo mismo, los intereses de uno, que de otros, empezar a entrar, a encontrar los insights, de cada una de las personas, que a veces, no va necesariamente, por edades, no, no todas las personas, entre 18 y 20 años, le interesa lo mismo, hay subgrupos, a veces son por intereses, y eso depende de las edades, a veces, otras personas de diferentes edades, pero con intereses comunes, y cómo traducir eso, a un mensaje, a una acción, por qué canal, por dónde llegar, la verdad, se ha complejizado mucho, la comunicación, y poder llegar a los diferentes segmentos, por eso creo, que todo lo que tenga que ver, con información, es buenísimo, a mí me gusta hablar mucho, del uno a uno masivo, en el sentido, que es como un mix, entre las dos cosas, una campaña de publicidad, que vos largas por televisión, más allá que tiene, no es lo mismo, ponerlo en un informativo, que ponerlo en la mañana, no es lo mismo, ponerlo en un programa, de chimentos, que ponerlo en determinado otro programa, pero lo cierto, es que, vos querés ser un poco más cirujano, en la toma de decisiones, llegar realmente, a que el mensaje, el impacto, y a veces, no es por un medio solo, o no es por el medio, que uno piensa, es por otro lado, o a veces es con la acción, o con la toma, de alguna promoción, que lo mueva, y no todas las promociones, le pegan a todo el mundo, de la misma forma, entonces, por un lado, realmente, contar, con gente, que se vaya formando, en esto, que logre, creo que, no es perderse, ninguna de las dos cosas, ni ser tan sui generis, de que cualquier cosa, que hago, por más creativa que sea, va a tener su impacto, ni tampoco perderse, en el dato únicamente, y morirse ahí, como bueno, cinco de cada seis personas, dicen tal cosa, ¿qué haces con eso? Creo que, esa traducción, ese pasaje, ese mix, de los dos mundos, es lo que, realmente se necesita, y ahí es donde, realmente después, se convierte, en un resultado, que es lo que, en definitiva, todos los que tengamos trabajando, en algún, emprendimiento personal, o en alguna empresa, lo que buscas, es un resultado, cualquiera que sea. Buenísimo, buenísimo, otra, otra, área de enfoco, de esta formación, es la innovación, vamos a decir, analítica de datos, e innovación, y, tanto Ignacio, como Martín, les ha tocado, trabajar en, en procesos de, de cambio, ¿no? En sectores muy innovadores, ¿no? Porque, el sector financiero, Ignacio, está en una revolución, brutal, ¿no? Este, la, la FinTech, las empresas que aparecen, este, que compiten con, con ustedes, ¿no? Y, y que son empresas, totalmente digitales, han caído las barreras de ingreso, este, se han reducido los costos, y eso exige una adaptación, exige innovación, este, en las empresas, y lo mismo Juan Martín, Juan Martín, vos estás en un medio de comunicación, si habrán cambiado los medios de comunicación, si habrán tenido que adaptarse, medios que de repente tenían 100 años, operándole más o menos de la misma manera, en los últimos 5 o 10 años, han tenido que adaptarse brutalmente, este, a nuevas formas. Y vamos a tener que, y vamos a tener que adaptarnos, se viene una revolución brutal, esto recién empieza. Y, bueno, Juan, justamente, cuantanos un poco el, el rol de, de la comunicación, en la innovación, ¿no? ¿Cómo lo ves, cómo lo vivís, vos que estás en el medio de una tormenta, digamos, ¿no? ¿Qué rol, cómo, cómo ves a la persona que está formada, en comunicación, y en innovación, también, es que la tecnología, o sea, si, si haces ese cuento, nosotros hacemos el cuento, bueno, tenemos 100 años, y cambiamos un montón, yo te diría, de que los últimos años, esa tormenta, es brutal, y cada vez, te exige más, estar muy actualizado, está, está en, en, en oídos de todos, que están habiendo cambios gigantes, bueno, ahora, Apple hizo un cambio, con temas de privacidad, de los datos, brutal, que le pegó a Facebook, le pegó a Google, fuertísimo, Google está haciendo sus cambios en Chrome, para eliminar, cookies, de terceros, o sea, son cambios, con los que nosotros, hasta hace dos meses, trabajábamos, y teníamos montados modelos de negocio, y mañana, no sabemos qué va a pasar, y eso es la oportunidad de innovar, un medio, por ejemplo, tiene que estar pensando, qué vamos a hacer, dentro de seis meses, si cambian las reglas del juego, es una oportunidad para nosotros, si la tomamos, y si tenemos gente, capacitada, para agarrar muy rápido ese cambio, si no viene otro, como comentabas, el Find Edge, y agarra ese cambio, y te deja fuera del juego, y esos cambios, hoy en día, de verdad, son muy rápidos, en cuestión de meses, en cuestión de meses, te cambian las reglas del juego, y tenés que estar, con un equipo armado, sabiendo, trabajando datos, porque, hoy el negocio, es de datos, y, lo que hoy podías hacer, mañana no lo podés hacer, y tenés que encontrar, cuál es el nuevo camino. ¿Y cuál es el rol del comunicador, en esos cambios vertiginosos, de los que estás hablando? ¿Tiene una función? Hay que adaptar, el mensaje, a ese canal, la gente consume diferente, entonces, el estar, enfocado en las dos cosas, sabiendo, bueno, cómo comunicar, cómo tengo que comunicar, en cada canal, cómo se inciden, los resultados de la empresa, y además sabiendo, técnicamente, con qué herramientas contás, porque, vos necesitas los datos, como decía Ignacio, si tenés que hacer, una segmentación, y tenés todo armado, para impactarla, a un tipo de cliente, y mañana no podés hacer más esa segmentación, porque cambiaron las reglas del juego, tú tenés que tener, un panorama amplio, de qué otras cosas podés hacer, cómo cambias la comunicación, y cómo cambias la segmentación, o, cómo empezás a trabajar con base de datos, en el caso de nosotros, empezar a generar tus propios datos, para no depender de terceros, y así podés hacer tus propias estrategias, todo eso, requiere, habilidades, de los dos tipos, no es solo trabajar en los datos, porque, tenés que saber, que estás, trabajando los datos, para un fin específico, porque, quizás esto queda, en tecnología, se arma de una manera, y luego no sirve para comunicar nada, no me sirve para generar una campaña, no me sirve para vender, no me sirve para hacer un estudio, está pensado, para que sirva al ingeniero, está bien, pero, hoy en día, necesitamos cosas mucho más rápidas. Ignacio, vos también has vivido procesos, de innovación, cambios drásticos, dentro de pronto, una empresa, súper innovadora, sin nada caracterizado, pero también en Anda, tu rol es liderar cambios, en un sector, que también está en plena revolución, ¿cómo ves el rol, del comunicador, en estos procesos, de innovación? Muy activo, claramente, un poco lo que decía Juan, estás todo el tiempo, viendo qué va a pasar, la verdad es que, es muy, hoy, la competencia, necesariamente, no viene del lugar, que uno lo imagina, puede venir de un tercero, que se va convirtiendo, en un potencial, y gran competidor, en nuestro caso, la vintage, yo digo, viste que, hay que mirar mucho, lo que está haciendo, mercado libre, con mercado pago, hoy, no presta plata, acá en Uruguay, en Argentina, ya le presta plata, a las personas, que son los vendedores, y en definitiva, cumplen, en parte, el mismo rol, que vos cumplís, en la parte de financieras, yo creo que, hay que tener en cuenta, a ver, qué es innovar, no, innovar, de alguna forma, es brindar la misma solución, de una forma mejor, o más eficiente, entonces, de alguna forma, lo que las personas buscan, es eso, o sea, yo creo que a nadie, los que estamos acá, a todos, nos gusta perder tiempo, para hacer un trámite, bueno, hay cosas que uno no está dispuesto, a perder tiempo, y si alguien te da un servicio, o una solución, que es mejor, que lo que te la da un tercero, y bueno, ahí tenés una potencial, fuga de clientes, bueno, ahí es donde hay que empezar, hay que innovar en todo, en el proceso, no solamente innovar, desde crear un producto nuevo, es como, un producto que ya tenés, hacerlo de un proceso, mucho más eficiente, mucho más rápido, nosotros, por ejemplo, como te decía, nosotros también estamos, en el mercado inmobiliario, en todo lo que es la garantía de alquiler, también es un mercado, muy competido, por ejemplo, si vamos a datos, culturalmente, hoy las personas, más jóvenes, probablemente, los que hoy estén, pensando qué carrera tomar, no están pensando, en comprar una casa, probablemente, su prioridad, sea viajar, y probablemente, estén pensando, formar una familia, más lejos, de lo que se pensaba, hace 20 años atrás, por lo cual, el mercado de alquiler, cada día es mayor, pero hoy, aparte de lo que somos, las garantías tradicionales, y el mercado inmobiliario, hoy Sinergia, está abriendo, lo que se llama, el co-living, que es una suerte, de tipo hostel, y también es un competidor, a lo que nosotros, estamos haciendo, entonces, ellos están innovando, también la categoría, y vos, no te podés quedar, fuera de eso, creo que hay sobrados, ejemplos, de grandes, jugadores, que han sido, derribados, que nunca se pensó, que iban a ser derribados, por no poder adaptarse, por no lograr cambiar, por no innovar, y creo que, nosotros tenemos que estar pensando, yo, cuando hablamos también, de innovación, que está muy ligado, a la creatividad, yo, estoy 100% convencido, de que la creatividad, no es un activo, de los creativos publicitarios, ni un activo, solamente del arte, o sea, para mí, cualquier área, por más dura, que parezca, tiene que hacer, poner su mejor creatividad, y su mejor innovación, para hacer las cosas mejores, entonces, realmente, el rol de una persona, dentro de comunicación, en lo que tenga que ver, con la innovación, es fundamental, porque, capaz que soy redundante, pero traducir esos cambios, y que, y que se logren, creo que lo que Juan decía hoy, es muy válido, hacer endomarketing, ¿no? en la interna, cómo se traduce en la interna, cómo se logra comunicar, hacia adentro, es súper importante, para luego también, cómo se traduce, y cómo se comunica, este, para, 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 para aquel grupo de personas, que querés impactar, personas, empresas, o lo que sea, hoy, estamos, si querés, condenados a innovar, o sea, el que no innova, tiene sus días contados. Buenísimo, bien, nos quedan, muy pocos minutos, este, Juan Martín, alguna reflexión final, sobre, sobre esta nueva orientación, esta nueva preparación, que nosotros estamos ofreciendo, a, a los, a los uruguayos, este, de poder capacitarse, en comunicación, pero también, en comunicación, con un perfil, de cultura, de datos, ¿no? Este, como decía hoy, Ignacio, me hablaba de la cultura, de la nueva cultura, de los datos, este, cómo, alguna reflexión final, que quieras compartir, este, Juan Martín, sobre el futuro, las perspectivas, este, las ventajas que puede tener, tener esta formación. A ver, no sé, yo lo, lo vivo muy de cerca, porque yo, cuando tuve que elegir la carrera, honestamente, no sabía si elegir ingeniería, o comunicación, tenía ese problema, esa, esa bipolaridad, de alguna manera, y, por, por un tema de, de mi vida, de lo que estaba haciendo, en ese momento, y, que me gustaba el arte, me gustaba la música, me gustaba el video, terminé haciendo, comunicación, y luego, terminé haciendo marketing, porque quería entender, un poco más, cómo impactaba eso, ahí me di de cuenta, ahí encontré, los resultados de la empresa, empecé a ver, que las empresas, tienen que tener esos resultados, para sobrevivir, para pagar sueldos, entonces, empecé a ver, cómo incidir, y todo eso me fue llevando, a cada vez, meter un envase a los números, trabajar en Excel, como decías tú, pedir resultados, trabajar con, con la dirección de la empresa, para, bueno, para ver cómo, con esos números, podíamos hacer cosas, entonces, claramente, que tuve que hacer, una trayectura, muy larga, y pedir, ganarme la confianza, de que me dejaran ver esos números, y me enseñaran, porque no había, una formación, que te diera las dos cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo, estar en, en comunicación, y todo lo que fuera, de números, o de lógica, para mí era fácil, y, para muchos, era difícil, ya ahí había, una diferencia, y bueno, para el que sienta, para el que se sienta así, para el, para aquel que tenga, esa curiosidad, por el marketing digital, por ejemplo, que hoy, es algo, es una moneda, mucho más corriente, bueno, todo eso va, va de datos, y esto le va a dar, la posibilidad, de tener esa amplitud, en, en su formación, que le permite, mañana, enfrentarse a un montón de datos, y tomar decisiones, sin titubear. me gustó, me gustó mucho, esa palabra, amplitud, amplitud, en la formación, porque creo que es algo, a lo que efectivamente, estamos apuntando, porque estamos apuntando, a una persona, que primero que nada, es su licenciación, comunicación, es decir, que entiende, cómo funciona, la comunicación humana, entiende, del manejo del lenguaje, oral, y escrito, entiende, de la persuasión, también entiende, de las redes sociales, entiende, de marketing, sabe mucho, de estrategia, sabe, de modelos de negocios, porque tenemos materias específicas, sobre modelos de negocios, se siente cómodo, con todo el área de innovación, innovación, emprendimiento, cambio, cultura organizacional, con todo lo que tiene que ver, con la gestión, y el liderazgo del cambio, y también, sabe manejarse, con Excel, es decir, es el que se siente, cómodo, tanto con Excel, como con PowerPoint, o Word, es decir, es la persona, que sabe comunicar, a través de cuadros, de gráficos, que sabe interpretar, que sabe manejar, este paquete, que sabe pedir información, que sabe interpretarla, este, pero especialmente, que sabe usarla, Ignacio, no sé si querés, hacer alguna reflexión, estamos en el tiempo cumplido, pero, pero, un minuto, encantado de escucharte. No, no, primero agradecer, obviamente, que para todo lo que, están en este momento, decidiendo, qué hacer, es importante, yo también creo, que esta es una muy buena opción, y que uno lo va enriqueciendo, en el camino, también, ¿no? O sea, uno va aprendiendo, lo va tomando, y que realmente, o sea, hoy es algo, que está, que está siendo, como, muy buscado, hay también, creo que oportunidades, a nivel laboral, en diferentes industrias, vamos a hacerle publicidad, Juan, abrís el gallito digital, y ve la oferta, la parte de oferta laboral, vas a encontrar mucho, búsqueda de analista de datos, o de analista de inteligencia comercial, o de analista de inteligencia, o el nombre que a uno le va poniendo un nombre, dependiendo, pero realmente, es algo que, que es muy importante, porque, es, creo que la, lo que hoy se habló, durante toda la charla, es un poco lo que resume, ¿no? Cómo entender los dos mundos, ¿no? y poder, de alguna forma, decodificarlo, y con eso, tomar decisiones, creo que es muy importante, te diría que, para cualquier industria, o sea, no es solamente, a mí me toca estar mucho, en la vintage, o en la parte financiera, y me toca estar mucho, en la parte de inmobiliarias, y otros, y otros más, pero creo que, cualquier industria, hoy, consuma masivo, y ahí tenemos un capítulo gigantesco, para abrir, que está divino, ¿no? O sea, la toma de decisiones, cuando uno va a comprar, a un supermercado, pero bueno, nada, agradecerlos, y nada, tratar de, por lo menos, contarles lo que está pasando hoy, desde una perspectiva, espero que les haya servido. Ignacio, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, y a todos los que nos escucharon, en esta presentación, también, la verdad que fue, fue un placer, gracias a todos, por la participación, y entusiasmo, y bueno, esperamos, poder tener, a muchos de ustedes acá, físicamente, en nuestras clases, en breve, muchas gracias.